buenos días grupeta aquí estamos en otro vídeo esta vez nos hemos venido a mi carrera mi carrera preferida a la marcha de la sagra mountain bike race y aquí estamos en la pola don fadrique ya mañana de domingo como siempre un poco fría aunque bueno ha habido otros años que ha sido más fría y nada vamos a hacer como siempre el mismo recorrido este año el recorrido va a ser como el inicial que dio origen a esta marcha así que vamos a calentamos rápido son las ocho y media no es la salida y vamos a enseñar un salientazo que hay por aquí dentro vídeo y estamos ya la salida como siempre venga a ver si damos ya la salida vamos al lío 10, 9, 8, 3, 2, 1 ¡Bien! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 La primera bajada, mejor de hasta casi 6 kilómetros, contigo eh, 170 y pico de cursa. Vamos, vamos a recuperar más de aquí. La primera bajada, mejor de hasta casi 6 kilómetros. Bien, vamos a recuperar más de aquí. ¡Suscríbete! 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 Y la conozco ¡Suscríbete! 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 Ahora viene la parte chulísima ¿eh? Floo... Y vamos a la arena ¡Vamos! Vamos... Así que casi caímos Aquí está la arena Cuidado aquí Cuidado 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 Marroca, vamos Cuidado 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 Vamos a ver ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Hay tres tiradas en el suelo y una de ellas es de parado. Tres tiradas en el suelo y una de ellas es de parado. Tres tiradas en el suelo y una de ellas.